hola que tal como están en esta ocasión vamos a realizar esta sencilla y muy bonita puntada para eso vamos a utilizar una lana acrílica de unos 2 o 3 milímetros de diámetro es bastante gordita y en esta ocasión estamos ocupando una aguja del número 5 es múltiplo de 6 para esta muestra yo he montado 30 puntos sí y lo vamos a realizar de la siguiente manera vuelta número 1 toda de revés desde el inicio desde el principio acá la primera vuelta todos los puntos de revés esta puntada muy propia para bufandas para cuellos bufandas infinitas para gorros para cobijitas pues no se diga escogiendo un estambre suave y muy cálido dará por resultado una labor que siempre van a ocupar eso se los garantizo bien llegando aquí al final de la vuelta nuestros 30 puntitos muy bien acuérdense de siempre poner dos puntos orillos independientes a la labor para llevar un mejor control sale bien entonces ahora vamos con la vuelta número 2 en la vuelta número 2 vamos a hacer lo siguiente punto orillo no lo tejemos sí y ahora van a ser derechos 1 2 3 derechos aquí tengo mis tres derechos ahora voy a deslizar 3 1 2 3 dejo la hebra al frente y la pasamos para atrás para para tejer los próximos 3 puntos al derecho 1 2 3 y deslizó 3 puntos 1 2 3 paso la hebra al frente y la regreso para atrás 3 derechos 2 y 3 paso la hebra al frente 1 2 3 puntos deslizados regreso la hebra atrás y tejo 3 derechos deslizados 3 puntos deslizados 3 puntos con la hebra al frente la regreso y tejo 3 derechos la paso al frente y deslizados 1 2 3 son los últimos 3 y me apoyo con el punto orillo para tejerlo de derecho y así lograr mantener mi hebra vuelta número 3 vuelta número 3 y todas las vueltas nones de revés en un ratito nos vemos ya que hayamos terminado la vuelta muy bien aquí ya terminando la vuelta número 3 y volteamos para empezar la vuelta número 4 en la vuelta número 2 hicimos 3 derechos ahora fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a empezar a recorrer la puntada a los puntos que nosotros deslizamos y que dejamos la hebra al frente como pueden ver vamos deslizando a uno para dar este efecto punto y lo vamos a hacer de la siguiente manera punto orillo ahora voy a deslizar uno nada más y paso la hebra al frente y lo demás ya descuento contado 1 2 3 derechos 1 2 3 deslizados con hebra al frente luego son 1 2 3 deslizados con hebra al frente y como pueden ver aquí nosotros vamos recorriendo deslizando la puntada para darle este efecto cada vez que nosotros deslizamos 3 con la hebra al frente 3 derechos 1 2 3 deslizados con hebra al frente 1 2 3 deslizados con hebra al frente 1 2 3 y fíjense al final únicamente me alcanza para 1 y 2 regresamos regreso la hebra y me apoyo con el punto orillo para hacer el derecho y queda aquí mi último escalón como pueden ver vamos disminuyendo fueron 3 luego 2 luego 1 sale empezamos con la vuelta número 5 que es toda de revés y ahorita empezando la otra vuelta seguimos platicando Aprovecho para mostrarles el lado del revés Es un punto diferente Quienes lo quieran utilizar de este lado se vale Para lo que quieran Y para quien le guste Entonces estoy haciendo ahora Ya estamos por la vuelta número 5 Terminamos ahorita rápido Quienes quieran hacer también mitones Esta puntada para suéteres es genial Si lo hacen con una lana muy suave Una puntada muy rápida, muy sencilla Y ahora pasamos a la vuelta número 6 Fíjense ustedes Punto orillo Deslizamos 1 Ahora deslizamos 1, 2 Y lo demás es 1, 2, 3 derechos 1, 2, 3 puntos deslizados con hebra al frente 1, 2, 3 derechos 3 puntos deslizados con hebra al frente 1, 2, 3 derechos 1, 2, 3 puntos deslizados con hebra al frente 1, 2, 3 puntos deslizados con hebra al frente 1, 2, 3 puntos deslizados con hebra al frente 1, 2, 3 puntos deslizados con hebra al frente Y en el final ya nada más me queda 1 Que lo deslizo Y me apoyo del punto orillo para hacer el derecho Y aquí vean ustedes como ha quedado Eran 3, eran 2, era 1 Sale, empecemos nuestra vuelta número 7 Que son puros reveses Todas las vueltas nones Son puros reveses Hacemos rápido Necesitamos un poquito más de esta Ok Para quienes quieran tejer nada más por tejer Y hacer una bufanda súper larga Es genial Aquí ya vamos terminando rápidamente la vuelta Y vean ustedes Ahora Vamos a por nuestra vuelta Número 8 Mira Deslizamos en la vuelta anterior Solo deslizamos 1, 2, 3 Y aquí ya nos queda el efecto Aquí vamos aumentando Y al final vamos disminuyendo 1, 2, 3 derechos 1, 2, 3 deslizados con hebra al frente 1, 2, 3 derechos Y es 1, 2, 3 deslizados con hebra al frente Continuamos con 1, 2, 3 derechos 1, 2, 3 deslizados con hebra al frente 1, 2, 3 deslizados con hebra al frente Y regreso para hacer los últimos 1, 2, 3 derechos Y como pueden ver Aquí ya terminamos Bien La vuelta Ok Ahora La vuelta número 9 Puros reveses Bien Se nos acaba rápido El estambre Esta es Una lana muy gruesa Entonces Está quedando muy muy suave Para este tejido Yo creo que lo voy a continuar Para dejar una bufanda Porque son 60 puntos Es Una cantidad de puntos Muy apropiada Para Una bufanda Muy bien Terminando la vuelta Número 9 Y vamos a la vuelta Número 10 En la vuelta Número 10 Haremos lo siguiente Tenemos Un derecho Y 1, 2, 3 deslizados Con hebra al frente 1, 2, 3 derechos 1, 2, 3 deslizados Con hebra al frente 1, 2, 3 derechos 1, 2, 3 deslizados Con hebra al frente 1, 2, 3 derechos 1, 2, 3 derechos con hebra al frente 1, 2, 3 puntos derechos luego deslizo 1, 2, 3 puntos con hebra al frente y me queda nada más 1, 2 derechos muy bien, ahora vamos a la vuelta número 11 así como pueden ver ustedes es una puntada muy simple es muy sencilla, es muy rápida y a este punto yo creo que ya le entendieron ya le tomaron confianza a la puntada y estoy seguro que les va a ayudar para hacer algún proyecto alguna labor, algún trabajo que ustedes tengan ahorita en mente para hacer las bufandas de los regalos de navidad es una salvación porque es muy muy rápida muy bien, ahora vamos a la vuelta número 12 miren ustedes, punto orillo siempre de derecho ok ahora la vuelta número 12 consistirá de lo siguiente hicimos un punto derecho ahorita sacamos nuestro punto orillo y hacemos 1, 2 puntos derechos y ahora sí 1, 2, 3 puntos deslizados con hebra al frente 1, 2, 3 derechos 1, 2, 3 derechos 3 puntos deslizados con hebra al frente y es 1, 2, 3 derechos y así vamos haciendo que nos quede de esta forma vamos a terminar porque ya es lo último son 1, 2, 3 puntos deslizados con hebra al frente 1, 2, 3 derechos 1, 2, 3 puntos deslizados con hebra al frente 1, 2, 3 derechos y son 1, 2, 3 puntos deslizados con hebra al frente y 1 derecho nuestro punto orillo y como pueden ver así es como nos va quedando el punto nada más es repetir de la vuelta 1 a la 12 es ir únicamente recorriendo los 3 puntos derechos y después los 3 puntos deslizados con la hebra al frente para que nosotros logremos este efecto si les ha gustado el video denle like suscríbanse a nuestro canal es gratis y compartanlo en sus redes sociales y pues bueno nos vemos en la próxima chao